¿Qué tal a todos compañeros? Saludos, yo soy Eduardo Gómez Trejo y soy alumno de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El día de hoy, bueno, pues estoy grabando este video porque forma parte de las actividades requeridas para la unidad de estudio número 3, llamada el siglo XX, de la materia Historia General de los Estados Unidos y Canadá, impartida en la Universidad Autónoma de Zacatecas por el doctor José Froilán Casas. Y pues bueno, estoy grabando este video porque como les comento, forma parte de las actividades a realizar para esta unidad y voy a tratar de comentar lo que más me llamó la atención de los podcasts que se nos han mostrado, que se nos han dado como herramienta de aprendizaje de esta materia Historia General de Estados Unidos y Canadá. Los podcasts son realizados en Colombia por la estación Radio Caracol en un programa semanal llevado a cabo desde hace 20 años por una extraordinaria divulgadora histórica y periodista llamada Diana Uribe, que para empezar, bueno, yo podría decir que lo que más me llamó la atención, lo que más, más, más me llamó la atención es esa forma coherente, aplausible, coloquial y extraordinaria que tiene Diana Uribe para envolvernos en la historia, ¿no? Lo hace de una forma espectacular. Estaba revisando varios videos de ella donde hay varios periodistas con nacionales, colombianos que la entrevistan y por lo que escuché en varias entrevistas, estos podcasts se han convertido en una herramienta muy obligatoria en Colombia que muchos universitarios, muchos maestros en el nivel bachiller las han adoptado como métodos de enseñanza. Así que yo lo que más resaltaría de estos videos es que me encantó su forma de narrar, se me hace algo extraordinario, inmejorable y que creo que sirve para permear a muchos estudiantes de historia, muchos aquellos que tienen las ganas de investigar y luego ser divulgadores. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Después de esta pequeña reseña. El día de hoy vamos a hablar acerca de Estados Unidos, cómo Estados Unidos en el siglo XX se convierte en una potencia y más tarde en una superpotencia y a final de cuentas el siglo XX, el siglo XX, nuestro siglo contemporáneo, a pesar de que estemos ya en el XXI, ha sido sin lugar a dudas el reflejo de Estados Unidos, su cultura, su tecnología, sus personajes, el cine, sus galas, sus premiaciones, sus inventos, todo ha permeado la cultura no solo mexicana sino también, y no latina nada más, sino también a nivel mundial. Pero ¿cómo? ¿Cómo fue ese trayecto? ¿Qué tuvo que superar Estados Unidos para dejar un siglo XIX en el cual no daban como muchas sorpresas para poder llegar al XX y ser una nación naciente, nueva, fresca? Pues vamos a empezar. Estados Unidos atraviesa el siglo XIX y pasa al XX con una filosofía que sería la filosofía del pragmatismo, que se refiere a la práctica de la ejecución o la realización de las acciones y no a la teoría o a la especulación. Ese proceso de nación da el estado mental para que la gente se proyecte hacia el siglo XX. Es importantísimo el papel de Estados Unidos desarrollado en el siglo XX, pero fue en el siglo XIX, sin lugar a dudas, donde se forjaron las condiciones mentales históricas, políticas, tecnológicas y económicas que llevaron a dicha nación a ser potencia. El siglo XIX nos dice que en 100 años Estados Unidos sufrió de todo, pasó de ser un país dividido, se unió para originar transformaciones tecnológicas, filosóficas, culturales, sociales y políticas. El progreso era la idea constante que tenían ellos en la cabeza, lo que originaba el gran cambio que se iba a adaptar posteriormente a una sociedad nueva. El anclaje era precisamente el tener dinero, el salir adelante, pero con organizados. El siglo XIX nos habla también de que al desbaratarse las sociedades europeas, la gente, mucha gente europea viajó a América, buscan el sueño americano, nuevas tierras, nuevas posibilidades, utilizar su ingenio que tienen en Europa, el conocimiento que habían adquirido, la enseñanza a través de muchos años, para aplicar en el siglo XIX y como muchos otros de sus con nacionales europeos que encontraron fama en América, ellos querían lo mismo, no era nada fácil, pero también lo querían. Con los migrantes europeos que llegan a una nueva sociedad, pues surgen también nuevas necesidades para esas personas. En el norte, por ejemplo, en Estados Unidos, comienza la industrialización. El norte pelea por el avance, el norte pelea por el cambio en la industria. Y el sur, en cambio, estaba en un estado de confort con los plantíos, con los sembradíos y con la esclavitud. La pelea no se hace esperar y la guerra de secesión deja millones de muertos. El sur desaparece ideológicamente cuando gana el norte. El presidente Abraham Lincoln idea unir a los desunidos. Dice, ¿sabes qué? ¿Tú quieres esclavitud? Está bien, tú no quieres esclavitud, bueno, hay que unirnos todos para ver qué más podemos hacer en pro de la nación. Al término de la guerra civil, tan pronto termina, la esclavitud pasa a ser un tema de racismo. Mientras tanto, la nación crece por medio de la gran bestia, que es el ferrocarril, que unía al este con el oeste. Este avance se construyó pese a todas las inclemencias. Los bisontes morían, los pueblos de las naciones indias desaparecen, la supervivencia de los pueblos indios eran un freno para el progreso de Estados Unidos. Las tierras se necesitaban para acrecentar las ganancias del futuro. El último pueblo indio americano cae ante el capitalismo, cae ante Estados Unidos. Recordemos que en América el último pueblo en ser dominado pues fueron precisamente los nativos norteamericanos. Y a ellos hoy en día, cuando tú viajas a Estados Unidos, ellos son dueños de casinos, tierras, ríos, lagos, y son multimillonarios, riquísimos a más no poder. Mientras tanto, el sur, que había perdido todo por la guerra contra los ejércitos del norte, luchaba por reconstruirse. En el oeste, por lo pronto, las tribus de las naciones indias desaparecen de la peor manera. Era matanzas, métodos sucios, acababan con el oeste. Así surge el mundo de los ganaderos, los ovejeros, los granjeros, los rancheros. Ya no hay bisontes. Ahora el ganado es el ganado de cría. La bonanza, pese a todo, se deja ver. Indios y mexicanos, en el siglo XIX, las tribus indias norteamericanas, y los mexicanos también perdimos en el 30 y luego en el 40 nuestras tierras. En el 40 fue peor porque perdimos más de la mitad del territorio nacional, el 67%, creo, aproximadamente. Y las dos razas, pese a eso que nos habían quitado, formamos parte de este proyecto de nación de Estados Unidos. Por su parte, los negros quedan atrapados en una libertad muerta porque la ley era un papel muerto. Los negros dejan de ser esclavos para pasar a ser personas señaladas por su color, por su condición. Y en el oeste se busca crear una ley por lo pronto para que sea válida sobre las armas, ¿no? Era enfrentamientos, pum, la muerte y tan, tan. Una ley que sobrepasara eso. Que la gente pudiera acudir a la ley, que confiar en la ley antes de resolver las cosas por su propia mano, por su propio pensamiento. En el norte, por lo pronto, se da un gran salto. En el norte de Estados Unidos, el salto al progreso. Así se inician los avances tecnológicos como el teléfono, el telégrafo, este, Graham Bell, Alva Edison, Edison ilumina el Mississippi con su bombilla, Edison, Tomás Alva Edison y Joseph Wilson Swan hacen estas grandes patentes. La sociedad cambia y cambia de una manera en la que ellos no querían cambiar. O sea, ellos no sabían cómo iban a cambiar. Cambian a base de la tecnología. A la par, la corriente eléctrica es creada por Tesla y George Westinghouse la comercializa. La energía comienza a mover a la nación y los grandes avances se acoplan a esa tecnología. Nace Hollywood con el cinematógrafo para formar un mundo en el que se plantea dar a conocer Estados Unidos y dar a conocer el pensamiento, la crítica, lo positivo, lo negativo, la fantasía y demás. Nace el cine, sin lugar a dudas, uno de los grandes avances tecnológicos de la humanidad. Uno de los grandes avances, no solo de entretenimiento, sino también de difusión. Nacen los enlatados, nace la máquina de coser, nace la mezclilla, nace la máquina de escribir. Con la máquina de escribir viene el periodismo, el pensamiento crítico ya estaba, pero luego viene la máquina de escribir y era más fácil, ¿no?, para todos. Y con el periodismo y la máquina nace el periodismo. Con los periodistas, mejor dicho, y la máquina de escribir nace este periodismo. Estados Unidos, por lo pronto, se encuentra ayudando a Cuba en su guerra de independencia. Estados Unidos sale al Caribe y la nación naciente piensa en una armada. Dice, sí, para ser una nación icono, modelo, ejemplo a seguir, hay que tener una gran armada, ¿no?, para defendernos, defender lo nuestro, defender lo que vayamos a conquistar y defender lo que queramos, donde queramos estar. Estados Unidos se va a Hawái, se va al Pacífico. Estados Unidos busca de pronto aliarse con los países. Cierto es que Estados Unidos hizo su riqueza, amasó su riqueza, amasó su fortuna, siendo mecenas de varias guerras y guerrillas. La literatura se va creando poco a poco. Una literatura vasta, regional, una literatura nacional. El cuarto poder creado por Randolph Hertz y Pulitzer comienza a crecer. De pronto los periódicos, los artículos, los flyers, los panfletos llegaban a la puerta de tu casa. Los chismes de farándula crean un poder inmenso que permea el siglo XX. El periodismo en todas sus formas se hace y deshace en el siglo pasado, en el XX. El periódico llega a las puertas de la casa. La coyuntura de la guerra de independencia de Cuba detona este poder que sigue siendo un poder tan importante en el mundo, no solo en América. Inglaterra, como todos sabíamos, había sido la reina del siglo XIX, de todo 1800. Es un siglo británico el XIX. En cambio, el XX es un siglo americano. América de pronto comienza a pensar que ellos son los portadores del progreso mundial y por eso necesitan una armada efectiva que los va a llevar al Pacífico y al Atlántico. La armada los lleva a todos lados. El proyecto de país está listo. Ahora venía el canal de Panamá, un plan fundamental para poder articular el proyecto de nación macro que se da a pedazos, que aparecen como un mundo aparte y fragmentado, pero en realidad todo pasa al mismo tiempo y lo único que buscan es la cohesión de todos los mini proyectos que estaban haciendo para formar un macro proyecto. La teoría de la evolución, por lo pronto, que dice cuáles especies se adaptan y cuáles no. Esta disyuntiva despierta la conciencia nacional de que Dios juega los dados, de que la fortuna ayuda a las naciones, pero ellos dicen no, 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 no. Aquí el más poderoso sobrevive, gana la ciencia sobre Dios. La teoría de la evolución decía que, supuestamente no, eso hacía creerle a los norteamericanos, decía que Estados Unidos quiere, puede, no le da miedo, pues va contra todo. La ética no aplica en la construcción de un país como lo hemos visto, como es Estados Unidos. A mí me encanta Estados Unidos, me encantan las reservas naturales, me encanta la ley, me encanta la aplicación de las leyes. Cierto que hay mafia, hay poderío y demás que suele ayudar a un núcleo minoritario como es el clima en organizado. Pero construyeron muy bien su nuevo mundo. El progreso sobre todo debía imponerse a todos. Los aplastados van a ser los capataces del nuevo mundo ahora, como son en México los pobres, son los capataces del nuevo México. Este rompecabezas es armado en los albores del nuevo siglo. Al principio, en ese paso del 19 al 20, el siglo XIX, le sirve como caldero a Estados Unidos para preparar la receta final de unificación. Todos los fuereños, los migrantes, ahora eran parte de Estados Unidos, ya no eran fuereños, ya no eran migrantes, ya no eran allegados, ahora norteamericanos también. Al principio del siglo XX, Estados Unidos decide aislarse. Dice, ¿saben qué? Yo no quiero meterme en problemas de nada. La Primera Guerra Mundial me viene pasando desapercibida y por lo pronto ellos andan en su transformación ideológica, cultural y sobre todo tecnológica. En el siglo XX se da la Primera Guerra Mundial, se da el Canal de Panamá, luego viene la Segunda Guerra Mundial, los sindicatos, el primero de mayo, el Día del Trabajador, los derechos de los trabajadores, el siglo XX es el crack del siglo XIX, termina Inglaterra de ser los meros meros, pasa a ser un siglo norteamericano, luego viene una crisis de los años 29 al 39, el colapso mundial económico, Pearl Harbor, la invasión de Normandía, Italia, la Guerra del Pacífico, las dos bombas atómicas de miedo, la guerra del terror nuclear, el mundo con miedo, conferencias, la carrera espacial por llegar a la luna, los hippies Kennedy, las miniseries, la televisión, la radio, los iPods, las películas, agentes secretos, las guerras, el mundo sobre el botón rojo, Irán, el petróleo, las películas, Hollywood, Bob Dylan, Bill Gates y demás cuestiones. es algo de lo que todavía comemos en el entretenimiento, en la tecnología, en la cultura, en la política, en la música, en el siglo XXI, pero todo eso nos lo dio Estados Unidos. Así que vamos a entrar directamente con el siglo XX para Estados Unidos. Bueno, se dice que a la entrada del siglo XX, la oficina de patentes de Nueva York cerró porque pensaron que el mundo ya había sido inventado, que no había nada más que inventar y que, pues ya, no había nada más que ofrecer. El siglo XIX da cambalachas del siglo XX. Estados Unidos da saltos gigantescos. Su historia es la historia de las grandes transformaciones, de saltos súbitos. Inglaterra, por lo pronto que gobernó el siglo XIX, dicen que cuando la reina Victoria muere en 1900, después de 64 años de gobierno, uno de cada cuatro habitantes del mundo era súbdito de la reina Victoria. ¿Se imaginan ese dato? En 1900, cuando la reina Victoria muere después de haber estado 64 años, en el poder, en el trono de Inglaterra, dejó uno de cada cuatro individuos en el mundo siendo súbdito de Inglaterra. Es algo impresionante. África, India, etcétera. Ese imperio construido con la fortaleza naval se enfrentará al surgimiento de nuevas potencias. Una guerra en Sudáfrica, la guerra de los, de los Boeres, Holanda, los holandeses que se quedaron en, en, en Sudáfrica. Empiezan a hacerla de tos a Inglaterra. Inglaterra comienza con algunas guerras. En ese instante Alemania crece como potencia y también va a tirarle este guerra a Inglaterra. Inglaterra, como no quería más enemistades, decide, se da cuenta que había una potencia que estaba surgiendo y que era Estados Unidos y dice, yo no quiero problemas con Estados Unidos. Me estoy agarrando a moquetados con Holanda, me estoy agarrando a moquetados con Alemania. Más problemas con Estados Unidos. No, 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 no. Entonces, les da permiso Inglaterra, ayuda a Estados Unidos, dejándolos pasar sin problema por Canadá, que era gobernado por Inglaterra, para que lleguen a Alaska sin problema, porque Alaska era un territorio que, perdónenme, que pertenece a Estados Unidos. Los ingleses apoyaban, este, en Nicaragua, un reino indígena mezquito, los mezquitos. Se dice que Inglaterra decidió apoyar a unas pequeñas guerrillas de insurrección de los pueblos, donde los pueblos decían, esto que está aquí nos ha pertenecido desde siempre. Llegaron los españoles a hacer la de todos y nos lo quitaron. ¿Qué onda Inglaterra? ¿Me apoyas? Inglaterra decía, órale, güey, yo te apoyo, chinga. Pero si esto pasaba, Inglaterra tenía que apoyar también a los indígenas, a los indios, que hubieran dicho, oye, Estados Unidos también es mío, me lo vinieron a quitar. Entonces, cuando Inglaterra se da cuenta de esto, dice, ¿saben qué? Paren ese problema, no vamos a apoyar a los mezquitos, y para no tener problemas con Estados Unidos. Lo que menos querían era tener otro problema tan grande como el de Estados Unidos, no comparable con Inglaterra, no comparable con Holanda, no comparable con los africanos. Los ingleses se retinan de toda cosa que pudiera confrontarlos con Estados Unidos. Estados Unidos compra Alaska, Rusia se la vende para que los ingleses no se les metieran por ahí, entonces ahora Alaska era de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos quería atravesar Canadá para llegar a Alaska. Rusia no quiere problemas con Estados Unidos, los ingleses menos, nadie se quería enemistar con ellos, parece que nada más los japoneses. Inglaterra plantea que no hay una forma de colonialismo en el siglo XX como en siglos pasados. Inglaterra dice, ¿saben qué? Nadie tiene que venir a América a hacerla de tos, dejen a los indios ya, por favor. El tratado Hypersephone se lleva a cabo para que Estados Unidos construya el canal de Panamá. Tres años antes de la independencia de Panamá, de la independencia de Panamá y Colombia, la cosa queda tranquila, todo estaba acordado, Inglaterra acordó con Estados Unidos, vamos a hacer un canal de Panamá y que no haya pecs. Iba a ser por Nicaragua, pero como en Nicaragua hay volcanes y temblores y todo eso, dijeron no, se hace mejor por Panamá, es una ruta que ya se había conocido en la época de la colonia española. Querían hacer el canal de Panamá que representaba un canal interoceánico. La voracidad de las potencias, las potencias querían todo, querían ocupar todo el mundo, querían delimitar sus zonas, una cuestión geopolítica. Todos los europeos creen que la civilización está en el imperio más fuerte y es una realidad. El colonialismo parece revivir. Japón surge después como una potencia en el Pacífico, Japón comienza a mordisquearle los talones a Rusia, quienes veían a la isla, a Japón como un pequeño país. Los japoneses eran extraordinarios en la batalla, por eso derrotan a Rusia, por confiados en el puerto Arturo. Los japoneses aparecen en el Pacífico, pero ahora Estados Unidos y Japón están en el mismo sitio, en el Pacífico. Era una guerra que se veía venir pronto, tarde o temprano. España languidece, España deprimida, pobre, apenas viendo cómo se van a organizar, no hay organizada, apenas viendo qué tienen que hacer. Estados Unidos se aprovecha para hacerse de Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, logrando presencia en el Caribe y en el Pacífico con Hawái. Todo el mundo está refiriéndose a Estados Unidos, a las potencias, porque están redefiniendo la mano de los poderes imperiales. Empieza el siglo con un reparto de todos los territorios que no logran convertirse en potencias en el siglo XIX. Todos los países que no logran ser potencia en el XIX, en el XX lo quieren hacer. ¿Quién se va a comer a quién? Era la gran pregunta. ¿Quién se va a pelear con quién más tarde? El tiempo del aislacionismo del siglo XIX quedó atrás, dice Estados Unidos. Ya basta de dejar de vivir nada más para nosotros y por nosotros. Ahora sí, vamos a empezar a meternos en problemas de nivel mundial. Luego, la ley de los imperios es la unificación, la expansión, se expande hasta la frontera de México, luego al canal interoceánico. Originalmente se pudo hacer en Nicaragua, como les comenté, pero se vino abajo por los terremotos de Nicaragua. Entonces dijeron, vamos a hacer el canal de Panamá, no el canal de Nicaragua. En ese momento, mientras tanto, mientras Estados Unidos andaba armando el canal de Panamá, mientras Estados Unidos industrializa, América Latina se consolidaba penitas. Ellos, Estados Unidos lo hicieron desde el siglo XIX, nosotros apenas en el, Estados Unidos, desde el siglo XIX, comenzó a forjarse. Nosotros, las colonias americanas, incluyendo a México, apenas en 1821, nosotros logramos de independencia, y hasta el 36 fue respetada. Acordemos que en el 29, hubo un intento por reconquistar la nueva España. Entonces, Estados Unidos nos llevaría 100 años de ventaja. Y pues bueno, por lo pronto, Estados Unidos planteaba el canal de Panamá, Inglaterra ya lo había permitido. Todo estaba montado en bandeja de plata, pero a la par, Ferdinand de Lesseps, un personaje francés famoso por haber hecho el canal de Suez, que unía Europa, Asia y África. Imagínense qué cosa tan maravillosa, qué chingonería. Ahora buscaba hacer el canal de Panamá, pero había, que había un problema, porque Francia, pues Francia metió su cucharota, que hacían los pinches franceses acá. Y, y cuando, Inglaterra y Estados Unidos habían acordado el canal que se hiciera en Panamá, ¿de quién es tú? Y Estados Unidos, tú, tú lo vas a hacer. Y llega Ferdinand de Lesseps, caray, y consigue la concesión para hacer el canal. Dijo Estados Unidos, déjenlo, déjenlo, que lo haga, hombre. ¿Qué hacía Francia acá? El Felipichín, Ferdinand de Lesseps, consigue la concesión para construir el canal interoceánico. Hace el canal de Panamá. Francia no puede meterse en el canal de Panamá por la doctrina Monroe. Acuérdense que dictaba que ningún tipo de colonialismo se estableciera en América. Entonces, compañías privadas van, no directamente del país. Eran del país, pero no era directamente del país. Van compañías privadas. Ellos se topan con un chorro de problemas. Planos, montañas, ríos, lagos, llueve todo el pinche tiempo en Panamá. ¿Cómo hacer el canal? Pues no era lo mismo que hacer el canal que ya habían hecho ellos, ¿sí? En África, Asia y, África, Asia y Europa. Por si fuera poco, la fiebre amarilla ataca a 22 mil trabajadores. Los cementerios panameños son inmensos, muertos por todos lados. Todo se complica. Una suma de acontecimientos hace imposible la obra y financieramente no pueden sacar adelante el proyecto del canal de Panamá. Estados Unidos no los va a apoyar. Francia no puede intervenir. Panamá no puede financiar, etcétera. Todo se complica. Además, nadie conocía la causa de la fiebre amarilla. ¿De qué están muriendo, chinga? ¿No? Ferdinand de Lesseps queda deshonrado. Varios trabajadores mueren en la selva. El canal queda medio construir. Estados Unidos no entendía por qué le hicieron esa concesión a Francia y no a ellos. Aún de que había fracasado el proyecto de que Estados Unidos, Ferdinand de Lesseps no podía hacer este proyecto. Todavía se queda la concesión 10 años más. Y Estados Unidos los deja fracasar a propósito porque ellos ya tenían el sartén por el mango. Dijeron van a fracasar, no lo van a regresar a nosotros y lo vamos a hacer. Francia fracasa, vienen menguados sus ánimos y nos quedamos nosotros con ese gran proyecto. La Armada, por lo pronto, dice Theodore Roosevelt, es un destino de potencia. Siendo presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt aplica la política del gran garrote basado en un proverbio africano que decía, ándate en la selva con cuidado, con un garrote en mano, ¿no? Por quien se te aparezca. Él estará al mando cuando sucede absolutamente todo este desastre financiero de Panamá, asestado por Francia. Estados Unidos de pronto negocia con Francia a comprar por 40 millones de dólares el canal de Panamá. Si de ya, fracasaron, se tienen que esperar 10 años. No chinguen, tomen 40 millones de dólares y nos quedamos el proyecto del canal de Panamá. Pero Roosevelt, quien vino a marcar el arquetipo de lo que la política norteamericana conoce como los halcones, que son los que toman el poder porque pueden y quieren, Estados Unidos decide de pronto por esta ideología apoyar toda rebelión a pequeños pueblos que estén inconformes. Apoyando estas rebeliones se apoyaban para influir a los pueblos. Es decir, Panamá te quiere sin pensar de Colombia, dale, órale, aviéntate. Oye, pero yo te apoyo, hombre, si yo te reconozco independiente, nadie más te va a venir, no te la van a venir a hacer de todos Colombia. Y si la hacen de todos, aquí está mi armada. Entonces su papel, el papel de Estados Unidos en el siglo XX es un papel de liberadores, de libertadores y salvadores y no de colonialistas. ¿Sí? Por lo pronto, Pulitzer se levanta contra Theodore Roosevelt y le reclama los 40 millones de dólares por el derecho de canal. Dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué les compraste eso? ¿No? O sea, ¿por qué utilizaste ese dinero? Porque esta plata se quedaría con los intermediarios que hicieron los negocios de los derechos. Incluso dicen que el día que se estrena el canal, el canal de Panamá, Theodore Roosevelt no se presenta y eso que había sido su gran obra. Los americanos compran los derechos de los franceses y entonces sí, comienza el canal de Panamá. La vieja ruta, el canal de Panamá era una vieja ruta, no era nada nuevo, era una vieja ruta abandonada por el Imperio Español. Se activa como un proyecto militar, este es un proyecto estratégico militar, es un tema geopolítico, es algo planeado desde la época del ferrocarril, por lo cual hay todo, acero, tecnología, dinero, gente, hombres, ganas. La vieja ruta abandonada por el Imperio Español se activa como un proyecto militar. Panamá, por lo pronto estaba desquebrajado, le exigía a Estados Unidos que le ayudara a salvar su comunidad política. Colombia, por su parte, cree que debe conseguir que se respete la integridad, hombre, porque le decía a Colombia, Panamá está usando Estados Unidos, güey, Estados Unidos decide inteligentemente apoyar a estos pueblos como Panamá, ya lo hacían en el Medio Oriente, por ejemplo, y a Panamá le proponen declararte independiente, güey, cualquier cosa, nosotros te reconocemos, la hace de todos y le entramos al quite. Para esto hacen un tratado, un tratado perentorio, firmado por Bunoa Barila, para que Estados Unidos sean los dueños y señores del canal. Como el tratado se hace súper rápido a plazo perentorio, plazo perentorio es de ya, güey, para tres días, lo queremos en tres días, lo hacen como sus patas se les antoja. Y prácticamente Panamá cede su alma entera a Estados Unidos. Por eso siempre he dicho que Estados Unidos hizo su dinero sufragando guerras, que no eran de ellos. Theodore Roosevelt se aprovecha de estas circunstancias, compromete a Panamá, hace que Panamá se empeñe. La separación de Panamá y Colombia se da, es el nacimiento de una nación, es el nacimiento del empoderamiento de Estados Unidos, pero conforme Panamá se hace independiente, Panamá prácticamente se desnuda frente a Estados Unidos. El canal de Panamá solo representa un pedazo de tierra del que se apodera a Estados Unidos, un pedazo de tierra del que se apoderó a Estados Unidos y que así era en todos lados, así pasaba en todos lados. África estaba repartida, América también, el Medio Oriente, esa fue la historia geopolítica del siglo XX. Hawái, Alaska, Cuba, Puerto Rico, Panamá, y ahora Filipinas, le pertenecen a Estados Unidos. Qué cosa tan impresionante, ¿no? ¿Cómo pueden tener poderío en otros lados, en otras islas, del otro lado del mundo? La fiebre amarilla, por lo pronto, acuérdense que Cuba pertenece a Estados Unidos, la fiebre amarilla parece estar resuelta porque unos cubanos descubrieron que la fiebre, se pusieron las ropas de gente que había muerto por la fiebre amarilla. Entonces dijeron, pues no sabes qué, la fiebre amarilla no es algo que se ha causado como por una bacteria, un virus o algo, un estornudo, su saliva, es un mosquito chingado. Entonces, pinches gringos fumigan todo Panamá para acabar con el mosquito, si no, no habría canal, ¿no? Había 22 mil muertos en la época de este Ferdinand de Lesseps cuando comenzó el canal de Panamá. Bueno, ahora vamos con la gran depresión de la crisis del 29. Hasta la década de los 20, o sea, del inicio de este cambio del siglo XIX al 20, la década del 10, la década del 20, Estados Unidos sufrió, no sufrió, vivió una expansión económica increíble, sin límites, imparable, no se podía comparar con nada, el ciclo de progreso se dio ininterrumpidamente, pero nunca pensaron en que a lo mejor podía acabarse. La crisis del 29 en Estados Unidos, ¿qué tan importante era Estados Unidos que la crisis del 29 al 39 que duró una década de recesión económica impactó a todo el chingado mundo? La crisis de un país impactó a todo el mundo. ¿Por qué se da esto? Bueno, pues nos cuentan que... Ay, caray, ya me pasé. Bueno, nos cuentan que... La economía, como todos sabemos, tiene un factor que se llama el efecto burbuja. Se explica de la siguiente manera. Cuando hay una subida de los precios de cualquier sector por algún motivo X, que este producto eran unos terrenos en la Florida, se crea un efecto llamado de burbuja, un crecimiento artificial de los precios, no real. yo compré este para los labios que vale 10 pesos, pero de pronto alguien dio la noticia de que se están acabando y viene un calor incesante y que los labios se nos van a partir, pues ahí va toda la gente en chinga a quererlos comprar y ya no valen 10 pesos, ahora valen 200 pesos. Bueno, pues se da una subida de las cosas, suben más de lo que realmente cuesta, no corresponde a su valor original, pero sube el precio burbuja. Este precio burbuja se puede reventar en cualquier momento y la gente que invirtió pues pelas con su lana se monta sobre una especulación y no sobre el valor real de los negocios. Al reventarse la burbuja en la bolsa de valores por unos terrenos de la Florida se quiebra de pronto la confianza, se quiebra de pronto la confianza y entonces es ahí cuando se dispara la desconfianza financiera en Estados Unidos. La gente corre a los bancos a sacar su lana y se la llevan a guardar y quién sabe dónde la meten en otros bancos y se la llevan a todos lados. Los bancos funcionan, claro que con la lógica de que la gente no va a sacar toda la plata al mismo tiempo el dinero no está ahí lo están moviendo o sea la lana tú metes un millón de dólares al banco y no está ahí en el banco en el madero aquí en la zona centro pinche dinero se está moviendo se está invirtiendo se está prestando para generar intereses porque es el business del banco el banco nunca va a perder el banco quiebra la gente sacó su lana el banco no tenía para prestar el banco quiebra llega una crisis financiera se derrumba el crédito los bancos no tienen plata al no haber con qué prestarle a la gente no hay liquidez no hay liquidez no hay lana con qué compras no hay lana con qué das trabajo viene una crisis cañona del 29 al 39 la gente no tiene con qué invertir no tiene con qué producir si no tienes con qué producir estás llegando tu producción no va a ninguna parte quién te la compra con qué haces si no se produce no se consume se quiere consumir pero no se tiene con qué comprar esto genera un desempleo gigantesco de miles de millones de personas es una reacción en cadena viene el quiebre el pánico financiero hay desempleo esta cadena catastrófica se junta con otro mal terrible lo que da la imagen de la gran depresión que es una sequía dicen que todo el tiempo que se llevaba cultivando las tierras en Estados Unidos los tractores hicieron una sobreexplotación en la tierra y la tierra se erosionó la tierra se 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 desquebraja la tierra literalmente ya no se vuelve a componer se hace polvo y los tractores mecánicos agotan el uso del suelo aunado a esto viene una sequía entonces la sequía malo no hay lluvia para la tierra para los cultivos la tierra desquebrajada no nutrida no bueno no está apta para cultivar la tierra se convierte en polvo el viento se lleva el polvo dicen que había una polvareda impresionante por todo el sur que cubre las granjas la comida se pierde y se le llama el gran tazón del polvo en Oklahoma la gente decide vender sus tierras pues quien se las compraba nadie entonces las abandonan se van en sus camionetas para irse a California imagínense atraviesan todo el país para llegar a California y buscar el sueño California lo recibe y dice ah chinga yo que hago con tanta gente hombre si apenas puedo con la mía que voy a hacer con tanta gente que viene de todos lados caray no hay empleo la tierra juega una mala pasada la economía no circula todo está bien complicado lo que los gringos no sintieron con la primera guerra mundial lo van a venir a sentir ahora con la gran depresión John Steinbeck escritor norteamericano que ganaría el noble de literatura retrata lo que padecieron algunos agricultores y su migración aquí nace la historia regional y también historia bueno es parte de la historia regional porque habla de un determinado una determinada familia de un determinado pueblo y lo que vivieron en la gran depresión que tuvieron que dejar todo atrás para irse a buscar el sueño americano en su propia América este y y este escritor John Steinbeck que les digo ganaría el noble de literatura estoy investigando retrata lo que padecieron los agricultores y su migración se crea la familia Jout en las uvas de la ira se llama el libro y luego le llevaron a la pantalla grande con una película estoy a punto de conseguirla por cierto esta historia es llevada al cine por Henry Fonda y cuenta la historia durísima de solidaridad de fe de tragedia de viaje de aventura de explotación de policías que como siempre se pasan de rosca y años más tarde un personaje maravilloso que por cierto cobra un millón de dólares por presentación llamado Bruce Springsteen el jefe lleva en sus discos la historia de la América Profunda la América Triste la historia de Tom Jout que sería este padre de familia basado en las uvas de la ira son hombres que caminan por vías férreas la gente está en campamentos come animales frutitas lo que se encuentran saliendo de ninguna parte buscando una esperanza paz descanso comida respeto no hay empleos hay paros por todos lados gente en la calle vagabundos aprovechándose de banqueta que encontraran y dicen algo súper padre que había desempleados en las calles con carteles con pancartas que decían soy un hombre trabajador sin trabajo entonces es lo triste lo poético de esta situación norteamericana de la gran depresión del 29 al 39 toda esta depresión se llevaría a cabo la pantalla grande acuérdense que Estados Unidos estaba con las películas el cine mostrando su vida mostrando que son los únicos que sobre todo hay esperanza que la esperanza no muere que nunca nunca morirá pese a que digan que muere el último no nunca muere la esperanza estas canciones serían llevados en la década de los 70 los 80 y todavía por ahí algunos piquitos en los 90 por Bruce Springsteen Bob Dylan Joe Hill y algunos otros personajes que cantarían canciones de protesta de ánimo de Estados Unidos y que nos harían creer que Estados Unidos es la nación donde hay que vivir para salir adelante bueno por lo pronto se produce una cosa de desesperación bárbara estaba leyendo que los europeos de pronto empiezan a ser señalados como pues que hacen aquí de por si no hay comida y todavía andan aquí tragas de oquis y los europeos son buscados perseguidos en Norteamérica porque traían una idea europea los europeos que llegaban a Estados Unidos a Norteamérica traían una idea anarquista y su anarquía se vuelve terrorismo puro cuando Europa cuando un europeo asesina al presidente McKinley esto explota porque alguien asesina al presidente McKinley y dicen de pronto ¿saben qué? Muchísimos europeos anarquistas cuélguenos a todos y ahí van a buscar a los pobres europeos la historia de pronto este hace que Estados Unidos se vuelva xenófobo el país este juicio y posterior ejecución una ejecución que pasó con dos trabajadores italianos este llamados Sacco y Banzetti que después se verían llevados a la pantalla grande por Estados Unidos dos trabajadores llamados Sacco y Banzetti les echan la culpa a estos dos cuates de asesinar a unos fulanos norteamericanos pero ellos no fueron o sea en realidad no fueron hubo gente testigos que decían es que no fueron ellos porque yo estuve trabajando con ellos ¿verdad que sí fueron? sí pinches europeos pinches italianos cuélguenlos mátenlos y su juicio creo que duró siete años caray entonces este tipo de cosas y la prensa bien lograda hacen que esto se dé a conocer en todo el mundo y haya paros y manifestaciones en todo el mundo debido a Sacco y Banzetti dos italianos protestantes norteamericanos bueno norteamericanos porque viven en Norteamérica ¿no? uno no es de donde nace sino pues de donde deja el corazón y si estás viviendo en Estados Unidos pues ponte a chambearle ¿no? porque es la nación donde estás naciendo también nos cuentan la historia de Emma Goldman una anarquista lituana que peleó por la mujer los derechos de la mujer y peleó por los sindicatos porque en ese momento se estaban forjando los sindicatos pero de pronto el gobierno decía ¿cómo vamos a aceptar las políticas de los sindicatos de menos horas y ayuden a los pueblerinos o sea no a los pueblerinos ayuden a los trabajadores reduzcan el horario aumentenles el salario que descansen que su familia ¿cómo? si no hay trabajo ¿cómo garantizamos algo que no existe? chingao Alemania aquí viene algo bien interesante hombre que yo no me sabía Alemania después de la primera guerra mundial tiene que pagar va a pagar la reconstrucción europea de acuerdo al tratado de Versalles con dinero un préstamo de Estados Unidos después del tratado de Versalles Alemania le dice a Estados Unidos ¿qué onda? este Estados Unidos préstamo una feria ¿no? para remodelar Europa hombre porque ya ves que estamos jodidos después de la primera guerra Estados Unidos les dice yo te la presto pero viene la recesión económica del 29 al 39 a partir de la deuda a partir de la lana que le iba a prestar a Estados Unidos a Alemania Alemania iba a reconstruir y de la deuda que iba a pagar Alemania se iba a reconstruir toda Europa la gran depresión lleva a Europa también al quiebre imagínense ustedes y al mundo entero y esto también alcanza Japón Alemania destruida es ahí cuando ocurre algo este lo que Ingmar Bergman describe como el huevo y la serpiente porque se incubra se incuba el terreno fértil que abonará Adolf Hitler para llegar al poder en 1933 esto es utilizado por Adolf Hitler y montar su proyecto nazi la gran depresión es uno de los fenómenos que va a situar al mundo a las puertas de la segunda guerra mundial este fenómeno llega a Alemania porque no le pudo prestar la lana a Estados Unidos y Hitler lo aprovecha entonces pues bueno de pronto aparece un personaje maravilloso llamado Franklin Delano Roosevelt el 32º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que decide dejar una política estúpida que tenía Estados Unidos que era la teoría de la no intervención decían a ver fíjense lo que dice esta teoría si el país está comprometido política políticamente el gobierno se compromete políticamente de no influenciar la economía o sea quieren trabajar como quieren vivir como ricos trabajen entonces como ricos todo el día de mañana a noche desvelense quieren trabajar como pobres no hagan nada la economía solita va esta teoría por Franklin Delano Roosevelt es dejada a un lado y dice no wey hay que meternos para darle todo el poder al pueblo para que se empodere el pueblo el pueblo pueda hacer trabajos pueda sacar su lana su gente adelante y demás Franklin Delano Roosevelt genera 7 millones de empleos para 1933 7 millones de empleos cabrón hace una política pública que se aplica para todos los más necesitados pensiones desempleos etcétera el nuevo trato es el estado benefactor se crea el estado benefactor en la economía norteamericana se dice que cuando Franklin Delano Roosevelt se religió lo gana con el 60% de los votos 60% de la votación total fue para él dicen que ningún presidente en la historia lo ha hecho o sea que lo querían mucho es un personaje icónico de la cultura norteamericana y de la historia popular mundial en 1939 por fin se logra equilibrar la economía pero está ya la segunda guerra mundial la economía norteamericana en el 39 se equilibra la economía y en el 39 estalla la segunda guerra mundial en Europa otra vez en Europa ese factor que hace que Estados Unidos se recupere de dinero va a ser un factor fundamental para que Estados Unidos sea el padrino pesudo el amigo con lana que se vuelve protagonista en la fiesta colectiva de la segunda guerra mundial así que vamos a empezar con lo último que es la segunda guerra mundial ya llevamos un buen ratito en esto pero ya vamos a acabar bueno Estados Unidos en la segunda guerra mundial Franklin Roosevelt en su segundo mandato interviene en la recesión económica norteamericana y saca el barco a flote una cosa tremenda crea redes de apoyo esto está chido dice que unifica el talento y la cooperación crea redes de apoyo hace que todo sea para todos y todos se pongan a trabajar en conjunto y se dejen de chingaderas pone a los artistas a los artistas chinga a pintar las fachadas de los edificios yo creo que Diego Rivera Clemente Orozco Saturnino Herrán yo creo que también lo hubieran hecho en nuestro país pero está padre saberlo a las compañías de teatro las pone a trabajar para que los actores tengan trabajo crea federaciones de trabajo crea cantidades de redes de apoyo para que la gente ejerza sus oficios y sus empleos la sociedad va cohesionando a través de proyectos de empleos para que Estados Unidos tenga fe en sí misma porque había primero los jiji jiji somos poderosos la tecnología todos nos voltean a ver y luego madres 10 años de tristeza de volver a empezar de ver qué se va a hacer de que no hay dinero de la gente comiendo de las calles comiendo basura comiendo animales comiendo lo que se pueda andar buscando de un estado a otro dejar a tu familia imagínense cómo estaba anímicamente Estados Unidos fortalece el tejido social americano que es lo más importante si tienes gente confiada va a hacer lo que sea por ti estabiliza la legalidad de los sindicatos crea a los sindicatos les da permiso hace que la gente se sienta que hay un espacio laboral y vital para que confíen otra vez en que no va a volver a pasar lo del 29 al 39 hace que salga al fondo de la olla y no solo es lo económico es lo social es lo moral es lo cultural y lo político 10 años de depresión han pasado para 1939 empiezan a salir solitos los propios gringos dicen que Franklin Delano Roosevelt era un hombre bien visionario y que es el primero que utiliza la radio era un gran estratega un gran estadista es el primero que sondea la opinión pública de que le están pareciendo las políticas públicas aplicadas al pueblo imagínense que maravilla en ese momento se inicia la segunda guerra mundial Roosevelt tenía una ideología que decía si la casa de mi vecino se está quemando y yo tengo una manguera ¿por qué no voy a ir a apagar el incendio hombre a mi vecino? ¿por qué no le voy a apagar el fuego? entonces Roosevelt le dice la opinión pública ¿saben qué? aguas con lo que yo sé que no les parece que nos metamos en guerra porque apenas vamos saliendo de esto pero no saben lo que está haciendo Hitler y lo peor del caso es que lo quiera aplicar a todo el mundo porque quiere ser una raza aria pura cree que ellos son los meros meros del mundo y que nadie es mejor que ellos Inglaterra por su parte estaba en las últimas Inglaterra ya estaba quedaba las últimas y Estados Unidos dice no vamos a dejar solo Inglaterra vamos a partirle la cara a Hitler y a los alemanes pues ahí va hombre se crea una historia padrísima llevada al cine después porque Estados Unidos les gusta todo eso un personaje empresario diplomático diplomático a lo mejor no con título pero diplomático porque hizo muchas cosas llamado Barry and Fry empresario norteamericano de 50 años viaja a Francia a la Francia ocupada de Vichy y se propone sacar a los grandes intelectuales judíos de Europa para salvar el gran aporte de los judíos al mundo y a la cultura occidental ese hombre Barry and Fry salvó muchos tesoros de la historia del arte que hoy se disfrutan en museos en la pintura en la escritura en la música etc él lo hace en el 41 lo deportan y cuando lo hace se va a Estados Unidos y ahí se da el ataque a Pearl Harbor Barry and Fry muere de viejo y salvó lo que estuvo en sus manos después se harían canciones cuentos escritos ensayos este hasta una película una vez recuperados de todo Estados Unidos entra a la guerra al quite y manda dinero a sus aliados que transa Inglaterra que te le están haciendo tos ahí te va billete que transa necesitas Alemania ahí te va el varo no Alemania no porque estaban en contra Alemania era la Unión Soviética que necesitas varo ahí te va compadre que necesitas pero había que entrarle al quite no o sea no nada más mandar lana había que entrarle al quite también pues para ver también cómo estábamos en la armada y deciden entrar por el lado de Japón lo de Pearl Harbor detona que Estados Unidos entre a la guerra y cuando Estados Unidos entra a la guerra hay una cantidad ilimitadísima de recursos Estados Unidos creo que hasta la fecha es el país que más dinero tiene para invertir en guerra en el siglo XXI la segunda guerra mundial dispara la economía de Estados Unidos la dispara por completo porque la guerra no es en su territorio otra vez no hay bombas no hay destrucción no hay que construir nada su economía es plena tienen autos tienen carreteras tienen ferrocarril tienen tecnología tienen teléfono tienen todo Estados Unidos podía poner toda la lana del mundo a sus aliados Franklin Delano Roosevelt se alía con Inglaterra y la unión soviética para darle en la torre a los pinches japoneses y a los alemanes Estados Unidos lo que necesita es oxigenar a sus compatriotas a sus aliados y además porque estaban los pueblos estaban acabados y era así de ya no puedo por favor ayúdenme de Inglaterra Estados Unidos lo van a oxigenar al igual que la unión soviética los ayuda ¿con qué los ayuda? con dinero con comida con hombres con armas con todo lo que tiene a su mano porque tenía mucho los soldados eran llevados en los aviones y los soldados en los aviones pensaban nada más en sus mujeres y ahí crece esta historia preciosa de que vemos en las películas cuando el soldado norteamericano se tiene que ir a la guerra siempre lleva la carta la foto de su familia de su mujer y que por lo regular siempre es guapísima las mujeres por lo pronto se quedan en casa a ser el hombre del hogar a cuidar a los niños a darles la instrucción moral y en la radio se escucha Frank Sinatra este tipo de cosas en la radio se escucha nos sitúa en un tiempo la aviación era algo nuevo en las guerras era una maravilla porque Estados Unidos la utilizaba como nadie y por eso Estados Unidos se vuelve una potencia con sus portaaviones acaban los acorazados a través de la aviación pactan con los italoamericanos pinche italoamericanos no apoyes Italia pinche italianos están con Alemania apóyame a mí y los ayudan Estados Unidos Estados Unidos inicia el desembarco por Sicilia pasan por Austria para llegar a Alemania la unión soviética aguanta el paso del nazismo y ellos necesitaban armar otros frentes decían ya aguantamos este paso necesitamos que por todos lados vayamos a encriptar la guerra cuando están atacando varios lugares el pacífico África etcétera llega el desembarco de Normandía dice Roosevelt damas y caballeros las tropas norteamericanas y los aliados están cruzando el canal para empezar una operación gigantesca la más grande en la historia de la humanidad el enemigo el enemigo es terrible y si no ganamos ahora debemos intentarlo varias veces la invasión de Normandía los soviéticos entran a Berlín a ayudar ellos habían sido arrasados asesinados imagínense el desquite pues estaba cañón el 10 de mayo de 1945 Alemania se rinde los nazis se rinden a las 4 de la tarde ahora faltaba darle la torre a Japón pinche japoneses una cultura fenomenal después de eso se levantaron impresionantemente Japón sigue en la guerra sigue en la guerra Alemania ya estaba rindido viene la conferencia de Yalta y eso termina por hacer que Estados Unidos y la Unión Soviética se conviertan pasen de ser potencias a superpotencias eran las dos superpotencias de poquito antes de la primera mitad bueno no porque acaba en el 45 entonces eran las superpotencias de la mitad del siglo pasado y pues hasta la fecha no Roosevelt cuando termina la conferencia de Yalta Roosevelt muere en el 45 cuando todo está por decidirse hombre el hombre que tenía todo el conflicto en la cabeza el que prefiguró la estrategia para poder ponerle fin a la guerra muere el 33º presidente de Estados Unidos el que vino a suplir a Franklin de Lando Roosevelt es Henry S. Truman el 33º presidente que era vicepresidente decide de pronto ¿saben qué? ya vamos a acabar todo lancen una pinche bomba atómica sobre Japón y lleven ese pueblo a la derrota total y empieza una guerra nuclear el mundo se dio cuenta de lo que Estados Unidos tenía y de lo que Estados Unidos era capaz de hacer por eso todos los pueblos hoy en día manejan bombas nucleares el 6 y el 8 de agosto en Hiroshima y Nagasaki Estados Unidos queda en otra escala de la historia Estados Unidos representó en la segunda guerra mundial el papel protagónico el papel de Salvador Estados Unidos experimenta de pronto con la televisión está experimentando en esos entonces mientras estaba la guerra por acá experimentaba con la televisión en 1941 Inglaterra crea la penicilina ¿qué tan importante era Estados Unidos? en 1941 que por cierto la teleacolor es mexicana no le hizo un mexicano pero se le llevó la patente a Estados Unidos porque ahí era donde se iba a ser millonario Inglaterra crea en esos entonces la penicilina Estados Unidos la distribuye la lleva por todo el mundo la medicina definitiva en el cine se filma una cosa maravillosa llamada Ciudadano Kane que todo el mundo tiene que ver este porque es como si alguien de pronto filmara algo en contra del hombre más poderoso de México que pudiera ser Milo Azcárraga Jan ¿no? el dueño de Tevasteca quizá también o contra Peña Nieto ¿no? y ellos mismos le dijeran en Ciudadano Kane ¿sabes qué güey? no la saques ya vi tu película y no la saques una cosa maravillosa que todo el mundo tiene que ver en el 39 se filma lo que el viento se llevó Estados Unidos florece la gente baila con Glenn Miller los soldados norteamericanos llevan a Europa el chocolate en barra es algo padrísimo porque dicen que cuando los soldados norteamericanos se fueron a apoyar a Inglaterra y a la Unión Soviética a la guerra pinches gringos pues iban con todo en sus mochilitas y los gringos llevaron y popularizaron en Europa el chocolate en barra su música la Coca-Cola la euforia norteamericana que llevó Estados Unidos a través de la guerra y sus soldados a Europa florece imagínense nada más Estados Unidos comienza a desarrollar una sociedad tecnológica enorme de mercados lanza sus productos a Europa porque Estados Unidos decía pues sí sí podemos mantenernos hacer cosas y nosotros mismos comprarlas la economía está aquí pero si queremos seguir haciendo cosas vamos a mandar todo lo que podamos allá a necesitamos colaboradores necesitamos mercados pues mándenos a Europa para que Europa otra vez se pueda levantar y Estados Unidos ayuda el florecimiento europeo este se activa la economía a través del plan Marshall lo que hace posible la reconstrucción europea Estados Unidos en la primera guerra mundial no se mete luego Estados Unidos se lleva el mundo entero entre las patas con su depresión del 29 al 39 dejan el aislacionismo ahora cambian hacen un viraje un viraje geopolítico que hace que todos los problemas del mundo ahora sean problemas de Estados Unidos es algo que muchos le critican de pronto los negocios del sur se van al norte este los soldados que llegan después de la guerra de Estados Unidos llegan y dicen chinga ahora hay que darles algo a los soldados pues háganse casitas como las de Infonavita en México pinches casitas iguales y ahí viven y nacen los suburbios entonces es la típica escena de los niños sin bici padres limpiando sus coches carnes asadas y todo ese rollo pero pues eso no era para los negros viene una cosa padrísima a continuación los negros del sur se van a vivir al norte los negros se acuerdan que eran esclavos en el sur que trabajaban en los sembradíos se van a vivir al norte y dijeron pues ahora sí vamos a ver qué nos toca pero a los afroamericanos les toca trabajar en ensambladoras con empleo mejores condiciones los negros que combatieron en la guerra mundial que dieron frente al igual que todos los pinches soldados blancos esperaban el mismo trato por el sacrificio que habían hecho para salvar a su nación llegan a Estados Unidos tan heroicos como los blancos y son pateados en el culo en los bares nadie los quiere los negros dormían aparte no había ascenso militar para los negros cuando llega la guerra de Corea los negros dicen ni madres que vamos a pelear por Estados Unidos váyanse mucho a la chingada los negros empiezan a buscar quieren que peleemos denos privilegios y no privilegios denos lo que nos corresponde por ser seres humanos chinga y es una guerra constante de ideales aparecen personajes maravillosos en el transcurso de esa guerra que hasta los 50 exige los derechos civiles de los afroamericanos y hoy en día todavía hay mucha cosa parecida el sueño americano es un sueño blanco los negros no lo pueden tener nadie lo puede tener si no naces en Norteamérica inclusive si tus padres son mexicanos o latinos y naces allá pues como que no te cuesta mucho esto hace que venga un movimiento histórico para buscar la liberación y la igualdad de comunidades negras Estados Unidos se convierte en la primera sociedad que genera suficientes recursos para alimentar a la mayoría de su población eso más el desarrollo político más el poder militar más el desarrollo de la tecnología hace que la cultura americana llegue a todos los lugares del planeta y todavía en el siglo XXI no lo siga haciendo porque todos traemos celulares que aunque se hagan en China se distribuyen en Estados Unidos tabletas, computadoras ropa calzado accesorios y muchas cosas más como Estados Unidos apoya para que Europa se vuelva otra vez a poner en pie inclusive Estados Unidos apoya para que Alemania porque dice sin Alemania Occidental no van a poder levantarse a Europa y la Unión Soviética dice wey espérate pero es que estos son los que me vienen en la torre y ahí empieza un conflicto con Unión Soviética ahí nace el conflicto con Unión Soviética y esto llevará a una guerra fría que se avecina en un futuro no muy lejano pues ahí está mi resumen espero que hayan disfrutado muchísimas gracias espero mi días maestro saludos para todos gracias